Este sábado en 32, Regionalmente Nuestro, llegamos al departamento del Guaviare. Recorre el pasado prehistórico de este territorio al lado de sus pinturas rupestres. Embárgate en la aventura de recorrer la ruta del Colono. Descubre las artesanías y los mejores sabores de la selva y el llano. Nos vemos este sábado a las 9 de la mañana en 32, Regionalmente Nuestro.